Nega a los chicos del maíz En lugares comunes, sin escrúpulos Como Ernesto Sábato en el túnel Perdos impunes, sonríen en la foto Otra injusticia terrible, otro lunes República de los comunes De políticos, poetas País de sobras, de sobres, de cunetas Sí, seguimos presos de la amnesia Que tiene Taispotting, que no tenga el pico del hoy de la iglesia Mediática, anestesia, gritos en la plaza Cuchillas en la verja, la inmordaza Nos mean en la cara y dicen que llueve Y la clase obrera sigue en cama Con cuarenta de fiebre Nadie se mueve, apenas nada me conmueve Y el dinero de tu beca se lo pule Carromero en nieve Y mientras el progre de izquierda panoli Criminal y falcani Pero se pajea pensando en la choni Esclavos de la prisa Unos se ponen del revés Otros aún creen en Dios y van a misa Y pisan derechos No me jodas, hombre La misma hipócrita burguesa Que los setenta abortaba en Londres Nadie responde tristeza a los autobuses ¿Será que ya no existen pobres? Solo hay losers Estoy leyendo el teaser y ya no me llena Algunos me deben su fama Despentes me debe una cena Y las cadenas son cadenas Son de seda Soy el puto nega Brillante estratega En una nueva entrega Fluyo como el Sena Como el Tamesis Más talaigo y detenciones Melodías de sirena Sufro a mi condena Decisivo como Iniesta Ser un referente cuesta Siempre hay un capullo Con la lupa puesta Y que más da Todo es frivolidad No ve las policiacas Hola soy carrero blanco Y especiacas Knock, knock, knocking on heaven's door Son las batallas Las historias del abuelo Knock, knock, knocking on heaven's door Por el invisible Por el prisionero Knock, knock, knocking on heaven's door Contra el oligarca Y contra el banquero Knock, knock, knocking on heaven's door Llamando a las puertas del cielo Y fecola en las puertas del cielo Tras ver a Bob Dylan Y los muertos de Sida Esperaban a Karol Buitila Con banderas, tilas y bates Yonkis de los ochenta Con chándal de táctil Dialéctica de combate Decide en un instante Una cápsula azul Un cementerio de elefantes La cápsula roja Es la verdad Con sus alfileres Lo dijo el precario Abrir los ojos duele Otro despido Otro ere Otro migrante que muere El más estricto olvido Otro recorte que huele a podrido Otra foto de perfil En busca de matrimonio Pura inversión mercantil Otro alguacil que no lo entiende Y te invita a perdedor ¿Por qué no emprendes? Ya rechacé a la multi Porque soy un puto alcohólico Nesto como Jimmy McNulty Son las batallas Las historias del abuelo Por el invisible Por el prisionero Contra el oligarca Y contra el banquero Aquí seguimos Llamando a las puertas del cielo Llamando a las puertas del cielo Llamando a las puertas del cielo Llega 2013 Para la tuerca Nueva temporada ¡Vale! ¡Gracias!